Y bueno chicos y chicas, hoy nuevo video en celebración porque señores, lo conseguimos muchachos Tenemos el mejor pase de oro de toda la historia de Clash of Clans Y bueno señores, como les estaba diciendo anteriormente, lo conseguimos muchachos Hemos logrado tener dentro del juego el mejor pase de oro de toda la historia Y es que Supercell escuchó a la comunidad Como bien saben en el pase de oro, bueno para septiembre dijeron que lo iban a quitar lo que es la parte de las skins Y no lo cambiaron por esto, el dado del destino, una decoración 3x3 que vamos a poder disfrutar en nuestras aldeas Pero después de todo el revuelo, miren lo que sucedió y es que nos agregaron al final la skin temática Ahora, toca esperar, toca esperar si esta nueva mecánica, o no mecánica, sino que este nuevo pase de oro Nos lo van a dejar así, o sea, decorativo en primer lugar y al final la skin O si ya para el siguiente mes vamos a tener solo la skin Clash of Clans igual tuvo un post, vamos a ver si lo dejaron aquí en la pestaña de novedades Espero que sí, no lo han colocado, así que vamos a Twitter para que veamos el post oficial de Supercell Bueno, ya estamos en Twitter y aquí está el tweet oficial de Supercell Cambios importantes en el pase de oro Vamos a checar un poco de qué es lo que nos han compartido aquí en Twitter los de Clash of Clans Vamos a ver si esto lo podemos traducir, yo creo que sí, traducir al español Ok Hola jefe, estamos aquí para hablar sobre el cambio reciente realizado en el Gold Pass Primero, nos gustaría disculparnos por su experiencia negativa Estaba claro que nuestro enfoque no era el correcto Muy bien, bueno, al menos faltó que se lo dijese la comunidad Porque legalmente muchos de nosotros, como dijo solo con su video, como lo dije yo Como lo dijeron varios, nosotros ya sabíamos de antelación que este cambio venía Se les dijo, sí, obviamente a modo de recomendación y demás Pero pues al final dijeron, bueno, vamos a ver qué dice la comunidad Obviamente no lo recibieron de buena manera Nuestra intención era ofrecer un elemento cosmético más variado que todos los jugadores podían disfrutar Y creemos que el dado decisivo era una decoración única y de alta calidad A ver, el dado no está mal, ok El dado no está para nada, para nada mal Pero lo que hay que entender es que Un decorativo en cambio de un skin Pues lo vamos a tomar como un downgrade Más que como algo, a ver Soy ayuntamiento 6, 7, no tengo el centinela por lo menos Pero bueno, era un incentivo para que la gente dijera Tengo 4, 5 skins del centinela que puedo utilizar y no las he utilizado Voy a subir de ayuntamiento rápidamente para poder conseguir ese tipo de cosas Ahora, si querían que todo el mundo utilizara algo ¿Por qué no nos dieron un escenario? Muchos dijeron, bueno, un escenario lo podemos disfrutar todos Si vemos el precio del escenario es equivalente al pase de oro Más o menos Los decorativos siempre cuestan 2 dólares, 2 dólares y algo Las skins legendarias 10 dólares Y la decoración, perdón, el escenario cuesta unos 7 dólares Un escenario no estaría mal, lo disfrutaríamos todos Yo creo que si hubieran puesto un escenario La gente no se hubiera disgustado tanto Obviamente, habrían habido opiniones diferidas Pero, bueno, es la que hay Lo importante, echamos para atrás Bien Supercell ahí Sin embargo, el problema actual de almacenamiento de decoraciones Que enfrentan muchos jugadores, así como el alto valor Persisivo de los aspectos Son cosas que no pudimos anticipar Dicho esto, te escuchamos y revertimos este cambio en el Gold Pass Eso significa que el Gold Pass de septiembre Tendrá un aspecto de héroe agregado nuevamente Pero al final del periodo premium Debido a razones técnicas El aspecto mencionado será el aspecto del Grand Warden Del Tabletop RPG Además, los pases de oro de los próximos meses Seguirán teniendo un aspecto exclusivo De la temporada en la pista En el futuro, cualquier cambio planificado en el Pase de Oro Se comunicará con anticipación Y se discutirá con ustedes, los jugadores De una manera más transparente Bien ahí Aparte, agregamos 20 minerales estelares A toda la pista gratuita del Pase Dorado Bien, vienen bien Gracias nuevamente por ser tan expresivos Especialmente tú, Reddit Y compartir sus comentarios con nosotros El equipo de Clash of Clans Bueno, la verdad Muy, muy bien ahí Yo, 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 yo Les dejo en un enhorabuena Para todo el equipo de Clash of Clans Porque es algo que Si no recibimos muy bien Y Chévere, chévere Se nota que les interesa Lo que la comunidad Está pensando actualmente Y lo que la gente Porque al fin y al cabo Obvio El juego está Para nosotros Pero la base de jugadores Que está actualmente Aquellos que hacen las compras De dentro de la tienda Y demás Pues son los que van a ayudar A mantener el juego A flote Señores Pues no siendo más Yo me quería desconectar Quería dejarle video a esto Porque Un evento importante Dentro de Clash of Clans Recuerden Si van a apoyar el canal Ahora sí Pueden proceder a comprar Todos los pases de oro Que quieran Utilizando el código Maomix En la tienda Que está en 6.99 Yo ya tengo mis skins Así que a disfrutar Del juego en forma Nos vemos en una próxima ocasión Señores Que Dios los bendiga Y chao, chao Que Dios los bendiga Gracias por ver el video